Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, nos encontramos desde la tienda de CVS. Voy a estarles presentando algunas ofertas que se escucha que van a estar buenas para la próxima semana. Que van a comenzar mayo 15 y termina hasta mayo 21. Recuerden que tenemos toda una semana para poder realizar este tipo de ofertas. Vamos a ver con qué nos encontramos. No se les olvide, por favor, regalarme el likecito al video. Si es que te gustan mis videos, ayúdame a compartir. Y sobre todo, recuerda que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas. Es completamente gratis. Y dice, comenzamos. Bueno, pero antes de comenzar con las ofertas, quiero mostrarles esta que yo voy a estar realizando el día de hoy. Y pues bueno, el resto de las ofertas van a ser ofertas que van a comenzar la próxima semana. Pero quiero mostrarles esta que tenemos por acá. Estos productos están en especial esta semana, ¿ok? A precio de compra uno, el otro te va a quedar a mitad de precio. La oferta dice gasta 30 y nos van a estar dando 10 dólares en extra bucks. Es buenísimo, buenísimo precio para estos productos. Así es que, ¿qué es lo que yo me voy a estar llevando? Yo me voy a estar llevando estos dos paquetes de Huggies, 9.29. El otro nos va a quedar a mitad de precio. Voy a estarlos acompletando con lo que son los productos de Huggies. Estos que son para la noche. Estos productos están a precio también. Igual compra uno y el otro a mitad de precio. Pero por este estaremos pagando 15 dólares y 99 centavos. Oh my God, carísimo de París. Ok, déjenme escanear estos productos ya que por aquí tenemos algunos cupones. Bueno, los cupones que tengo para estos productos va a ser este de gasta 30 dólares. Y te van a estar descontando 5 dólares en productos para bebé. También tengo este cupón de 4 dólares para lo que son los paquetes de pañales. Para las toallitas no tengo cupones. Simplemente mi cuponcito de gasta 30. Así es que vamos a hacer la matemática con estos productos. Bueno, el total por los 4 productos es de 29 dólares y 92 centavos. Aquí estamos llegando a lo que es el 98% de la regla de CVS. Donde aunque no lleguemos a los 30 dólares ya nos van a dar nuestros 10 dólares en Extra Packs. Bueno, vamos a comenzar con los descuentos. Voy a estar descontando cupón de 5 en 30. Más aparte el cupón de 4 dólares para lo que son los pañales. La compra final me queda por 20 dólares y 92 centavos. Si ustedes tienen por aquí su Care Pass, las personitas que utilizan los Care Pass. Recuerden que es algo bien, bien importante ya que nos están regalando básicamente 5 dólares. Pero si ustedes lo van a adquirir por todo el año, pues bueno, es todavía mucho más ganancia. Así es que bueno, yo aquí tengo mi Care Pass. Mi Care Pass es de 10 dólares. Voy a estar descontando mis 10 dólares. Así es que yo voy a terminar pagando 10 dólares por mi compra. Pero me van a estar regresando 10 dólares. Así es que bueno, esta compra pues básicamente me va a quedar por centavitos. Vámonos a pagar. Bueno, por aquí súper rápido la compra. Ahí están mis productos, mis cupones, mi Care Pass de 10 dólares. Utilicé 10 dólares para pagar, pero me regresaron nuevamente los 10 dólares. Así es que pienso yo que fue un excelente precio para estos tres productos. Ok, una oferta que definitivamente vamos a tener en el ojo va a ser la oferta de los productos de Huggies. En especial lo que son las toallitas. Estas toallitas por aquí nos dice cualquier producto de Huggies Wipes. Aquí dice Any. Si ustedes le leen por ahí. Dice que si compramos dos productos nos van a estar regresando 5 dólares en extra bucks. Ok, esta oferta suena súper, súper buena ya que van a estar incluidos pues los productos más económicos que en este caso serían estos que tenemos por aquí. Estos productos están por el precio de 4.59. Pero lo mejor de todo es que van a estar compra uno y el otro te va a quedar a mitad de precio. Así es que vamos a hacer una matemática para ver cuánto pagaríamos por ellos. Bueno, por la de mitad de precio vamos a estar pagando 2 dólares y 29 centavos. A esto le vamos a sumar lo que son 4.59 serían 6 dólares y 88 centavos. Pero nos van a estar regresando 5 dólares. Después de los 5 dólares los dos productos nos quedan por un 88. Si lo dividimos entre los dos productos nos quedan a 94 centavos cada uno de los paquetes de toallitas. Aquí es donde a veces les digo que si ustedes tienen más de una cuenta pues bueno van a poder aprovechar estos productos. Y por ahí le vamos a poder sumar si es que ustedes tienen cupones de la máquina roja. Pues bueno, es hora de aprovechar estos productos. Bueno, también los productos estos que son un poquito más grandes van a estar pues participando. El precio es de 9.29. Por acá tenemos otros también de 9.29. Bueno, ahí ustedes van a decidir cuáles son los que les convienen. Vuelvo y repito, si ustedes tienen cupones de la máquina roja pues bueno hay que guardarlos para la próxima semana. Bueno, otros productos que también pudiéramos estar aprovechando serían los productos estos de Denos Simply. Estos productos recuerden que la vez pasada estuvieron en especial. Compra 3 y nos estarían dando 10 dólares en Extra Bucks. En esta ocasión la oferta dice compra 3 y nos estarán dando 8 dólares en Extra Bucks. Aquí dice que incluyen los venos disposable que son estos productos pero nada es seguro. Así es que vamos a estar revisando si estos productos también van a ser parte de la oferta. Y pues bueno, si ustedes tienen cupones también nos lo estaremos llevando. Compra 2 y te darán 3 dólares. Compra 3 y nos estarán dando 8 dólares en Extra Bucks. Así es que bueno, vamos a esperar por estos productos. Y también no sé si las espumas vayan a estar incluidas. Recuerden que la vez pasada también las espumas, aunque aquí no hay, también eran parte de la oferta. Compra 3 y nos darían 8 dólares en Extra Bucks. Pero estaremos esperando por esta oferta. Otra oferta que también se pondrá buena van a ser los productos de Bulldog. Todos estos productos de Bulldog van a estar en una oferta donde dice que si gastamos 15 dólares nos van a estar dando 5 dólares en Extra Bucks. Yo no sé ustedes pero a mí últimamente me han estado mandando bastantes cupones para lo que son estos productos. Ya sea para los productos faciales, para los rastrillos o para los cartuchos. Así es que si ustedes tienen cuponcitos de la máquina roja. ¿Por qué de la máquina roja? Porque nos van a estar poniendo un cupón digital de 7 dólares cuando compramos dos productos. Así que ya así los productos nos quedan a buen precio con ese cupón de 7 en 2. Pero si a eso le sumamos los cupones de la máquina roja. Pues bueno, por aquí se escucha que estos productos nos van a quedar con ganancia. Bueno, productos que nunca están de más tenerlos en casa. Van a ser estos productos carísimos de París. Estos productos de Asper Cream son productos para el dolor. Pues bueno, por aquí de este lado nos dice que están a precio de 19.49. Oh my God. Bueno, para la próxima semana vamos a tener especial donde dice que si compramos un solo producto nos van a estar dando 10 dólares en Extra Bucks. Así solito este producto ya nos queda por tan solo 9 dólares y 49 centavos. Pero posiblemente lo podemos obtener completamente gratis o por centavos. Bueno, por aquí les muestro. Si ustedes escanean su aplicación van a encontrar este cupón de 5 dólares que se vence hasta el día 18. Así es que después de los 5 dólares vamos a pagar 14.49. Si ustedes llegan a tener algún cupón como este que tengo yo aquí de 3 dólares cuando gasto 10 dólares. Pues bueno, vamos a estar descontando por aquí otros 3 dólares. Vamos a hacer la matemática. Bueno, sería 19.49 menos el cupón manufacturado de 5 dólares menos mi cupón de 3 dólares que yo tengo. La compra me queda por 11.49. Es lo que yo voy a terminar pagando de mi bolsa. Pero me van a regresar 10 dólares en Extra Bucks. Después de los 10 dólares este producto me va a quedar por tan solo 1 dólar y 49 centavos. ¿Qué les parece? Y por aquí no hay razón para andar peludos. Aquí están los productos de Skin T-Made que nuevamente van a estar en promoción. Esta semana que viene van a estar en promoción a compra dos productos y nos van a estar dando 5 dólares en Extra Bucks. Para estos productos en la parte de aquí arriba nos dice que vamos a tener cupones manufacturados nuevamente de 4 dólares que vienen en los periódicos. Así es que bueno, vamos a poder utilizar como son límite de dos esos cuponcitos. Pues bueno, vamos a estar utilizando dos. En total por los dos productos serían 14 dólares. Vamos a estar descontando 8 dólares. Pero si ustedes tienen este tipo de cupones, déjenme se los muestro. Cupón de 4 dólares cuando compramos dos. El mío lamentablemente vence el día sábado. Si ustedes lo tienen impreso y les aceptan por ahí el cuponcito, pues bueno, esto va a quedar mucho, mucho mejor. Así es que bueno, si ustedes tienen este cupón, vamos a hacer por aquí la matemática. Y les quedaría así, 14 dólares por los dos. Les contamos 8 dólares en cupones, más aparte 4 dólares si ustedes tienen algún cuponcito de la máquina roja. Estarían pagando tan solo 2 dólares por los dos productos, pero te van a estar regresando 5 dólares. Después de los 5 dólares, pues bueno, estos productos te quedan completamente gratis, más 3 dólares de ganancia. Y si no, solamente con los puros cupones manufacturados también tendremos un muy buen precio para esos productos. Por aquí la promoción va a ser en los productos de suave. Por aquí los productos van a estar en promoción, compra uno y el otro te va a quedar a mitad de precio. La oferta dice compra dos y nos van a estar dando 2 dólares en extra bucks. También van a ser parte de compra uno y el otro a mitad de precio. Los más económicos que se ven son esos que cuestan 4.39, que la verdad no se mira para nada buena la oferta. Y sobre todo si no tenemos cupones manufacturados. Yo no he mirado cupones manufacturados. Si ustedes han recibido cupones manufacturados, déjenme saber, ya que yo tengo 3 semanas que no compro periódicos. Solamente uno o dos, pero no sé exactamente qué es lo que va a salir. Así es que déjenme saber por favor en comentarios si es que salen cupones para esos productos. Entonces podríamos modificar la matemática para que nos queden a mucho mejor precio. Bueno, por aquí vámonos con más productos de shampoo. Los productos de Hoblens. Entonces no tengo exactamente el precio, no sé si vayan a estar a precio regular estos productos. Pero bueno, la oferta dice compra dos productos y nos van a estar regresando 2 dólares en extra bucks. Pero si se quedan con este precio van a quedar un poquito caros los productos. Pero si nos quedan como usualmente los hemos comprado a 2 por 7 dólares. Por aquí nos dice que tenemos cupón manufacturado o vamos a tener cupón manufacturado de 4 dólares cuando compramos 2. Así es que bueno, por ahí podríamos hacer alguna combinación y pues luego de repente nos ponen cupón de 5 dólares para lo que son las mascarillas. Esas que tienen aquí para el cabello. Aunque en esta tienda pues no hay. Pero si es así y nos ponen mejores cupones en la aplicación. Pues bueno, podríamos obtener estos productos de Hoblens a muy buen precio. Bueno, por acá de este lado los productos de Carnier nuevamente van a estar con un 20% de descuento. Más aparte la oferta dice compra dos productos y nos van a estar dando 5 dólares en extra bucks. Por acá lo más económico sería lo que son estas toallitas. Nuevamente no sé si tengamos cupones para estos productos. Al menos creo que no han salido. Pero bueno, échenle ojo por ahí si es que ustedes tienen cupones. Ya que pues podríamos obtenerlos a muy buen precio. Y hace poquito teníamos la promoción que nos estaban regresando 3 dólares por estos productos. Así es que posiblemente regrese promoción con Ibota. El reembolso no lo sabemos. Pero bueno, hay que estar al pendiente con estos productos. Bueno, por aquí ya tenemos semanas y semanas con la promoción de los productos de L'Oreal. Recuerden que semanas anteriores nos estuvieron poniendo estos cuponcitos de 12 dólares. En esta semana creo que no nos pusieron. O si ustedes recibieron déjenme saber. Ya que pues bueno, nuevamente la oferta gastas 30 dólares y te van a estar dando 10 dólares. En extra bucks continúa la próxima semana. Hay personitas que luego comentan que si ya lo hicieron una semana anterior, que si pueden volver a hacerlo. La respuesta es sí. Recuerden que las ofertas cambian cada semana. Así es que cada semana podemos realizar la misma oferta. Bueno, por acá de este lado se queda nuevamente la oferta de gasta 40 dólares. Y te van a estar dando 10 dólares en extra bucks. Nos toca pagar bastantito con estas compras. Así es que bueno, si ustedes tienen cupones, por ahí van a tratar de utilizarlos al máximo. Nuevamente regresan los productos de Pantene, Head & Shoulders, Herbal Essences, que van a ser parte de la oferta de gasta 40. Se quedan nuevamente los productos de Thai, productos de Pounty. Y pues bueno, hay algunos otros productos que también van a estar incluidos, como son los productos de Body Wash. Y pues bueno, por aquí tenemos la oferta con estos productos que son carísimos de París. La vez pasada tenían cuponcitos estos productos, pero la verdad que se acabaron y no fui yo. Así es que bueno, estos productos van a ser parte de la oferta. Van a estar en bogo, compra uno y el otro te va a quedar a mitad de precio. Me pareció haber visto cupones de 3 dólares para estos productos en el libro del Unilever. Si ustedes tienen, o los voy a revisar que cuando vencen, porque Gordis me mandó algunos, pero no he revisado la fecha. Pero si todavía tenemos cupones vigentes para esta oferta, podría ser una buena oferta si ustedes tienen cupones de la máquina roja. A mí me han estado mandando cupones, pero la verdad los he estado dejando perder, ya que pues no he encontrado nada bueno. Bueno, pero en esta tarjeta tengo este cuponcito que dice, gasta 10 dólares y te van a descontar 2.50. Así es que bueno, este podría ayudar un poquitito para la compra. Este, combinándolo tal vez con los productos de shampoo, Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences, que se escucha lo más lógico para poder utilizar y no pagar tanto de la bolsa. Las promociones de cosméticos no se oye nada interesantes. Por aquí tenemos nuevamente los productos de Maybelline. En esta ocasión dice, gasta 15 dólares y te darán 5 dólares en extra packs. Pienso que es mejor oferta esta semana. Productos de Revlon, gasta 12, te darán 4 dólares. Hay cupones disponibles para las personas que los recibieron. Pues bueno, pueden aprovechar la oferta ya que es límite de 6. Y por acá de este lado, los productos de L'Oreal, gasta 15 y te darán 5 dólares. También la oferta de los productos de Covergirl, en esta ocasión estará gasta 18 y te estarán dando 6 dólares. También es mucho mejor oferta esta semanita. Así es que bueno, básicamente es lo único que tenemos por aquí en la tienda de CVS. Se escucha una semana media apretada. La verdad que ha estado así durante las 3 semanas. Déjenme saber ustedes qué piensan. Yo no he cuponeado tanto. Voy a tener que utilizar ahora sí todos mis cupones la próxima semana. Porque varios de mis extra packs ya se me vencen. Por lo mismo que yo no he hecho tantas ofertas esta semana, ni la anterior. Y la próxima tampoco lo sé. Así es que bueno, es solamente una probadita de lo que vendrá aquí en la tienda de CVS. Una vez más, mil gracias por haberme acompañado. Espero que este video haya sido de su agrado. Solamente para que se vayan dando una idea por ahí qué es lo que nos espera. Así es que bueno, muchísimas gracias una vez más. Y nos vemos en un próximo video. Y dice, adiós.